May Malinar, te vemos. Buen día. Hola, May. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Tanto tiempo. Genial. Tanto tiempo. Sí anduvo de viaje por ahí. Ay, anduve a mil, chicos. Les juro que yo intentaba, intentaba, pero no había forma. Tenía una cosa u otra, ¿viste? Después de agosto ya es todo más revuelto. Sí, bueno, fin de año, pero con trabajo, con salud, con proyectos, May. Eso es lo importante, tal cual. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, este año voy a brindar por todo el crecimiento, tanto espiritual como material que tuve en la vida, en el plano terrenal. La verdad que muy agradecida con ustedes y con todas las personas que me abrieron las puertas de su trabajo, de su hogar, de su marca, de todo, ¿no? Muy agradecida. Qué lindo. Muchas marcas te acompañaron este año. Muchas marcas, por suerte, sí, se escoparon para vestirme, para eventos, para, no sé, peinarme, maquillarme. Aparte, tipo, andaban como a school, queriendo que todo salga perfecto, se reponían en mi lugar. La verdad que, no me puedo quejar, la verdad que estoy agradecidísima con todo el mundo, con ustedes también, que todos los miércoles, May, acordate que mañana es la columna de viajes que presentamos. O sea, siempre recordándome, poniéndose en el lugar de que yo estaba lejos, de que por ahí no estaba tan empapada. La verdad que muchísimas gracias también a ustedes, que son súper profesionales para trabajar y eso se agradece mucho. Fue una hermosa y gran experiencia para nosotros, no solo conocerte a vos como persona que nos levantabas, nos levantás hoy, viernes, pero los miércoles. Y aparte, conocer el país desde tu canal de YouTube con tu mirada, también genial. May Malinar, trip. Sí, muchas gracias. La verdad que para mí es un orgullo tener un pedacito de mi canal en su programa, en Corrientes. Para mí es un orgullo que la gente de Corrientes me vea. Tengo especial sensibilidad con la gente de Corrientes porque muchos de mis viajes, los correntinos son muy viajeros, y en muchos de mis viajes me crucé con gente de Corrientes que me ayudó muchísimo. Así que lo mínimo que puedo hacer para devolverle a Corrientes es estar con ustedes y transmitirle mi energía y mi pasión. Por lo que hago, ¿no? Qué divina, qué dulce que sos, May. Bueno, queremos después conocerte acá en Corrientes algún día, en tu pronta visita. Anduvimos por salto a nosotros. En enero puedo ir. Yo les tengo prometido desde el barrio que en enero puedo ir. Eso te estaba por preguntar. ¿Tenés algún viaje ahí programado? ¿Dónde pasás las fiestas? Las fiestas las paso en, yo soy de un pueblo de Jujuy, que se llama San Pedro. La paso con mi abuelita y mis tíos. Y Año Nuevo también con mi familia materna, pero acá en San Salvador de Jujuy, que ya somos más. Una vida más íntima para nosotros. Bueno, por una serie de cosas familiares. Así que sí, muy contenta por, vieron que uno cuando viaja o cuando trabaja en otros lugares valora muchísimo más poder estar con su familia en las fiestas. Me tocó pasar las fiestas sin mi familia muchas veces y no se lo deseo a nadie en el mundo. Ni estando en Nueva York, nunca en ningún lado, es mejor ir con la familia. Con quien sea, con un tío, con una abuela, con un hermano. Con la sangre. Está buenísimo, así que valórenlos a todos, valoren eso, por favor, que es lo que nos carga de pilas para el próximo año. Así que bueno, en diciembre eso y en enero nada. Así que si me quieren invitar, estoy dispuesto para ir a corriente. May, acá en enero arrancamos con la fiesta nacional del Chamamé y después tenemos carnaval, o sea que más que invitada a conocer nuestras playas. De seguidilla, de seguidilla. No parás. Hay mucha movida. Bueno, podemos organizar y filmar algunos móviles ahí juntos. Volve a allá, me encantaría. Te contamos, May, que nos estamos despidiendo de nuestro formato matutino, sería de 10 a 12 en vivo, porque nos tomamos un breve descanso, días nada más, y volvemos con el formato modo tarde, desde las playas, de 18 a 20, acá con Me Gusta Argentina. Me encanta. Ay, no, me encantó. Con los sunset, atardeceres correntinos. Qué lindo. Que te morís. Nos haces las playas que tenemos. Sueño, un sueño para mí. La verdad que me harían un sueño en realidad, porque me encanta la gente de corrientes, así que estoy segura que lo voy a pasar increíble. Lugar para parar tenés, ¿eh? En casa hacemos lugarcito, tengo habitación ahí para las visitas. Ay, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, voy a ir en enero. Aunque sea un fin de largo, voy y... En vivo, ¿eh? Vamos a filmar algo. ¿Qué ha registrado? ¿Qué ha el compromiso en vivo, May? Sí, 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 sí. ¿Bien? Voy, voy. Tengo que buscar pasajes. Sí, sí, sí. De Salta, corrientes ahí directo, y a mí Salta me queda una hora, así que de alguna forma lo... Ahí está. Claro, promocionamos esa ruta. De Salta, resistencia. Ay, metí chivo sin querer. No, pero está bien. Son 20 kilómetros acá, el puente que nos une, así que nada, nada. Media hora, nada. Perfecto, y a mí me queda una hora Salta, que es ahí la conexión, y tengo tíos que viven allá que me pueden llevar al aeropuerto, así que no pasa nada. Estuvimos charlando vía redes sociales, nosotros hacía las corridas en Salta, pero pudimos visitar el noroeste argentino y nos reacordábamos de todo lo que vos nos habías mostrado. Sí, mirá, May, la calle de Balcarce, todo. Sí, sí. Me re fallaron ustedes cuando vinieron, no me avisaron nada. A las corridas, May. Sí, claro, estábamos cerquita a las corridas, May, fueron cuatro días sin parar, grabando, filmando, viajando a las distancias, largas distancias que teníamos que hacer para cada locación donde estuvimos promocionando los destinos. Así que a las corridas, los dos, fuimos en un fan press con otros periodistas, pero nosotros, digamos, los únicos del equipo. Sí, la verdad, estuvimos mal, nos acordábamos de vos, pero la verdad que nunca pensamos de que estabas a una hora de distancia, muy cerquita pensamos, realmente no lo dije, pero yo decía, bueno, no creo que pueda venir, seguramente está como así. Claro, aparte que no era, no manejábamos nosotros los tiempos, sino que nos llevaban, digamos, nos guiaban, y claro, coordinar hubiera sido. Yo andaba loca en el Instagram, ¿por qué no avisan que están acá? No sé qué, nadie me contestaba y yo, mierda, ¿cuál es que no va? Vamos a enmendar todo eso, lo mal que estuvimos. Claro, cuando venís acá, mirá, planazo te armamos. Sí, pero con una condición. Acá el otro influencer tiene que hacer un TikTok conmigo. Ah, claro, el novio. El youtuber también, claro, sí. ¿Está ahí? No, no lo digo por mi novio, lo digo por este chico que está conduciendo. Marcos. Ah, te sé que le estoy a la vez. No, no lo entendimos muy bien. No, lo que quieras, olvídate. Sí. Por eso te iba a decir, hay que ver bien las fechas para coincidir, porque yo también me estoy yendo, me estoy yendo. Estoy viajando, así que es cosa de coincidir y quizás coincidamos alguna fecha también de carnaval. Sería lindo que vengas y conozcas el chamamé y conozcas. Te ponemos unas plumas. Ay, sí, yo feliz. Yo feliz. May, olvídate. Bueno, y ahí le metemos a Elia en el reel también y mandamos todo de promoción ahí. Claro, imagínate. No, yo para eso no sirvo, pero le hago toda la producción, toda la logística, olvídate. Ya vamos a ver. Bueno, así vas a enmendar lo que hiciste, que viniste a hacerte y no lo avisás. Ahora se ponemos plumas y salís. A ver, bueno, voy a hacer lo que sea necesario. Vamos a hacer lo posible. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, cerrando, ya te digo, nuestra semanita así en este horario. Sí, nada, y nuevamente gracias por la buena onda de siempre. Sí, la buena vibra. Sí, la buena vibra. Es contagiosa, ¿viste? Y es algo que, no sé, es nato, ¿viste? Así que gracias, sigo en redes sociales, como siempre digo. Invito también a todos a que visiten el canal de YouTube de May Malinar, porque a la hora quizás uno de tomar la decisión de viajar, no sabe a dónde o si sabe a dónde, May te tira la data precisa. Y como siempre ya dice, escríbanle un mensajito, moléstenle, que a ella le gusta. No tengo problema, me escriben en Instagram, privado, lo que sea, y ahí les respondo todas las dudas. Obviamente, ténganme paciencia, porque son muchas las consultas que me hacen, pero cuando quieran, yo apenas tenga tiempo, les voy respondiendo todas las dudas que tengan de viaje, de espiritualidad, que hacemos en historias también. Ahora estamos con un montón de retores para el año nuevo, para la Navidad, para agregar la abundancia. Así que, bueno, me pueden seguir por may-malinar. No sé si sale ahí. Y bueno, ahí se llevan un montón de tips espirituales. Tremendo, tremendo. Gracias, May. Gracias, May. Felices fiestas y nos estamos viendo en enero. No, gracias a ustedes. La verdad, gracias, gracias, gracias por hacerme parte. Y voy a seguir siendo parte en el 2023. Me autoinvité sola. Obvio. Felices. Y en enero estoy ahí, aunque sea unos días, porque no voy a desaprovechar la oportunidad de conocer Corrientes y pasar un tiempo con la gente de lleno. Sé que voy a volver cargada de pilas. Sí. Y los amo mucho y les deseo a todos una muy feliz Navidad, un muy buen 2023. Comiencen llenos de luz, comiencen bendiciendo a la gente, bendiciendo la comida y agradeciendo todo lo que tienen. Sobre todo. Eso podemos. Sobre todo. Sobre todo agradecer. Muy bien, ¿eh? Gracias, May. Que tengas buen fin de también. Besotes enormes. Felices fiestas. Igualmente. Chau, chau. Qué lindo. Qué genia, May. Nos levantó el ánimo todos los miércoles con esa buena onda, divina, aparte de ella. Sí, tal cual. Y de divina, seguimos en divinas, porque Rita Guerin, tras la pausa cortita, tremendo desfile, cerramos el viernes con fashionismo. Fashionismo. Plebe pausa y ya volvemos con Tutti. Quédate ahí. Be there.